Biscaitic ha dado un paso más para mejorar las páginas web municipales, aumentando las funcionalidades que ofrecen a la ciudadanía. Desde la web municipal de tu ayuntamiento podrás consultar y pagar cualquier recibo de tributos y tasas que tengas pendiente. Mis recibos es una funcionalidad cómoda, segura, accesible, sin límite de horario ni necesidad de desplazamiento. Consulta todos tus recibos municipales adjuntos. Accede a la herramienta de forma sencilla y en cualquier momento. Podrás comprobar el estado de los recibos y descargar los justificantes de pago o los recibos pendientes. Y podrás hacer fácilmente los pagos seleccionando uno o varios recibos para hacer el ingreso de una sola vez. Los datos de los recibos se cargarán automáticamente y solo tendrás que indicar la información correspondiente al pago online. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver paso a paso cómo acceder y cómo realizar todo el proceso. Entramos en la página web del ayuntamiento. Desde aquí vamos a consultar mis trámites. Iniciamos sesión. Tenemos un menú donde vemos el apartado Mis recibos. Si clicamos sobre él veremos todos los recibos que tenemos pendientes. Podremos escribir el número de recibo para filtrar la información e incluso introducir un intervalo de fechas. Si queremos buscar los que están pendientes de pago, activamos esta casilla y clicamos sobre Buscar. Nos mostrará todos los recibos que podemos pagar. Si queremos pagar, seleccionamos uno o varios recibos, los que vayamos a pagar, y clicamos sobre el botón Pagar. Se nos abre una nueva página web que es la pasarela de pagos, donde podemos proceder a efectuar el pago online. Vemos que se han creado los dos recibos que hemos seleccionado con sus datos correspondientes, sin introducirlos a mano, ya que salen de forma automática. Ahora entramos al segundo recibo y vemos los datos del emisor, referencia e importe. En el apartado de entidades financieras podemos seleccionar con qué caja o banco queremos trabajar. Seleccionamos uno y clicamos sobre el botón Acceder, que nos abrirá su página web desde donde podremos pagar. En este caso, clicamos sobre Tarjeta, introducimos nuestro número y realizamos el pago. Para asegurarnos, clicamos sobre Ver justificante. Ahora volvemos a la página principal y borramos la selección. Podemos volver a buscar nuestros recibos para comprobar que su estado ha cambiado a Cobrado. Además, si queremos, podemos ver el justificante de cobro. Antes habíamos visto el justificante de nuestro banco, pero este sería el justificante de cobro del ayuntamiento. Puedes guardar tus justificantes de pago del banco y de cobro del ayuntamiento como siempre, pero a través de mis recibos. A partir de este momento, vas a tener siempre a mano el justificante de cobro del ayuntamiento para hacer el seguimiento de tus pagos en el futuro.